Luego de una larga competencia, el MSI ha llegado a su fin y dos equipos de la LPL se disputaron la tan ansiada Copa. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Al término de la segunda ronda con la despedida de Norteamérica y Europa, arrancamos con la semifinal de la llave superior, donde JDG y T1 lucharon por ser el primer finalista. La primera partida fue para el campeón chino, que dominó de principio a fin con un juego contundente por parte de Rulery Knight. A pesar de este traspié, T1 se recuperó apelando a su ya característico juego de objetivos y a escoger las mejores peleas, siendo capaz de ganar el juego 2 y 3 en menos de 25 minutos, con un gran trabajo de Zeus y Honor, pero especialmente de Gumayusi. Lamentablemente para la escuadra coreana, JDG volvería a tomar las riendas en el cuarto juego. Usando una composición de varios iniciadores y un poder de flanqueo brutal, negaron el impacto de Honor con su Kindred e impidieron que Gumayusi pudiera estar cómodo en las peleas de equipo. Algo que se repetiría en el último juego, donde a pesar de que T1 tomó la ventaja al principio, Rulery volvería a ser la estrella de su equipo, siendo clave en las peleas y llevándose la serie, así como el pase a la final. Pasemos a la llave inferior en donde Bilibili y JDG intentaban continuar en el torneo. En el primer juego, ambos conjuntos estuvieron igualados en los primeros 20 minutos, pero el segundo equipo de la LPL fue ganando terreno hasta la cedida al varón al minuto 26, momento en el que gracias a una persecución posterior, Bilibili se llevó cuatro asesinatos facilitando su camino al nexo. En el juego 2, JDG lograría mantenerse a flote mucho más tiempo, pero poco a poco se vio superado en las peleas de equipo, donde destacaron tanto Bing como él, logrando este último un cuadra. Finalmente, en el último juego, el tirador de Bilibili volvería a protagonizar un claro dominio sobre el conjunto coreano, no solo gracias a otro cuadra que en el minuto 18, sino además en aprovechar los constantes errores de JDG, forzando peleas que solo aumentaron más la diferencia para el equipo chino, el cual se terminó llevando la serie por 3 a 0. Con esta victoria, Bilibili y T1 se verían otra vez las caras, siendo esta la última oportunidad para llegar a la gran final. En el juego 1, ambos equipos protagonizaron uno de los enfrentamientos más igualados de todo el MSI, con un Bilibili dominando el juego temprano, pero siendo incapaz de alejarse demasiado en oro con respecto a T1, el cual aprovechó el robo de varón por parte de Honor en el minuto 33 y el robo de alma de dragón en el 39 para volver a meter al equipo coreano en la partida. Lastimosamente, el comeback solo duró 3 minutos, pues en una pelea mal iniciada de T1, Bilibili aprovecharía y con un triple de él se llevarían 4 asesinatos y un rápido asidio al nexo para ganar la primera partida. En el juego 2, ambos conjuntos estuvieron muy igualados en oro, pero Bilibili dominó en los dragones y los objetivos generales, algo que finalmente rompería el juego a su favor en la pelea del varón, en donde Bilibili ya no volvería a soltar la ventaja y 2 minutos después se llevaron el partido. Pero T1 no se daría por vencido y harían lo propio en el juego 3, esta vez siendo ellos los dominantes de la etapa temprana. Si bien Bilibili logró resistir más de 30 minutos, le fue imposible adueñarse de los objetivos y del mapa, al no poderse llevar ninguna torre, por lo que el equipo coreano descontaría en el marcador. En el juego 4, Bilibili y T1 volverían a tener una serie igualada, aunque los objetivos nuevamente estaban en manos del equipo chino. T1 resistió lo más que pudo, incluso se llevaron el primer dragón ancestral, pero durante el asedio al segundo ancestral, Bilibili aplastó la pelea y ya no había más forma de frenarlo, acabando en 38 minutos y eliminando a Faker y compañía. Y con esto llegamos a la gran final en donde JDG y Bilibili volverían a verse las caras, esta vez por un trofeo internacional. Si bien la primera partida se caracterizó por un juego temprano muy igualado, JDG poco a poco se fue adueñando de la ventaja, obteniendo mejores resultados de las peleas ganadas, con un knight inspirado y un ruler que nunca desentona. El segundo juego tuvo un curso bastante similar, solo que ahora era Bilibili quien dominó los objetivos y marcó la ventaja gracias a Yagao y Elk. Pero esta victoria tan solo fue un suspiro para ellos, pues el campeón de la LPL prendió la máquina y no tuvo piedad de su rival en los siguientes dos juegos. Knight y Ruler nuevamente protagonizaron la ofensiva y ganaron el juego temprano, haciéndole imposible a Bilibili recuperar la distancia, por lo que en menos de 23 minutos en ambos juegos, JDG se llevó la serie por 3 a 1 y se coronó campeón del Mid-Season Invitational 2023. Durante todo el certamen hemos destacado campeones y jugadores que han marcado la gran diferencia en este mes hay, pero hoy hablaremos de un equipo del cual se tenían grandes expectativas y no defraudó. Y es que no era para menos, JDG llegaba al torneo después de arrasar con total autoridad la LPL sin perder una sola serie, algo que se repitió en este mes hay, donde nunca se bajaron de la llave superior incluso luego de haberse enfrentado al siempre peligroso Tiguan. Jugadores como Kanabi, Ruler, pero especialmente Knight, demostraron que nada tienen que envidiarle a la actual región de campeona del mundo y que de hecho van con el objetivo de arrebatarles la copa. Felicitaciones a JDG por ser los flamantes campeones del MSI y esperemos verlos en Worlds. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el torneo. Yo soy JJ, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!